hola chicos chicas amigos y amigas del canal de cromo cole hoy os traigo una nueva colección en este caso es el bombero que como sabéis es una serie infantil en la cual está basada esta colección es una serie de dibujos y comentaros pues como ya habéis visto el starter pack tiene un coste de tres euros con 50 y lo compone lo que es el álbum y cuatro sobres que tenemos aquí que luego pasaremos a abrirlo para ver los cromos y adelantar un poquito el el álbum tiene un póster central que ya lo he retirado porque hay que quitar las rapas para sacarlo y vamos a ver sin más lo que es este álbum aquí tenemos una primera parte para poner nuestra nuestra foto y nuestros datos para convertirnos en un en un bombero diseñando nuestro propio escudo del parque de bomberos y vamos viendo ya imágenes del parque de bomberos de nuestro amigo sam el bombero y luego aunque ahora mismo así no nos va a decir mucho el álbum porque faltan muchos cromos por no decir todos pues vamos viendo que hay bastantes imágenes de lo que son los capítulos aquí nos habla del equipo vemos que hay cromos circulares luego veremos en los stickers cuando los abramos y supongo yo que al igual que cromos con forma habrá cromos especiales brillantes aquí vemos un montón de habitantes de pontipandi 3 creo la ciudad donde se desarrolla lo que son los dibujos aquí vemos más habitantes yo más que habitantes diría ciudadanos aquí pone te presentamos a venus no sé si será el nombre de algún otro creo que no sé si es de del vehículo o lo que se creo que si aquí pone colorea penny que es la conductora y vemos distintos vehículos este es nectuno surca las olas que debe ser la lancha rescate desde el cielo el helicóptero allí vemos que hay como una especie de juego de de laberinto vehículos de rescate distintos vehículos otro laberinto misión rescate será una misión para poder rescatar a las personas un gesto sencillo basta y lo tenemos prevención nos habla también en el álbum vemos que también parte tiene contenido de lectura para poder leer y entender algunas cosas de los bomberos aquí tenemos a tu servicio pues distintos personajes como pueden ser un carpintero creo que es una enfermera o médico el cartero el piloto distintos personajes valor a cuatro patas nos habla de unos perros cuenta las manchas para colorear o sea que tiene bastante actividades este esta colección curioso precavido un test para realizar verdadero o falso distintas preguntas que hay que resolver de buena vista hay que encontrar diferencias y hasta pronto parte final son 149 pegatinas sticker aquí terminaría lo que es el álbum y vamos a ver el póster aunque voy a intentar abrirlo con una mano a ver si puedo hoy va a estar difícil porque bastante grande o sea que abriremos solo es más grande de lo habitual bueno voy a intentarlo es bueno apaga hasta la el foco y todo bueno si no luego os intento subir una foto de lo que es todo el póster porque es más grande de lo que me imaginaba ya que luego al final del vídeo os subo lo que es una foto del póster bueno pues voy a colocar la cámara y enseguida pasamos a ver lo que son los las pegatinas hasta ahora ya tenemos aquí lo que son los cuatro sobres que incluye este starter pack comentaros que el póster es demasiado grande lo acabo de abrir y es impresionante contiene 35 pegatinas más 35 estipas más y vamos a abrir estos sobres que como sabéis tienen un coste de 70 céntimos que es lo habitual de los sobres de panini y empezamos como podéis ver con un cromo especial no sé si se aprecia es así un poco como tiene como un borde como si saldiera un poquito de lo que es el plano del cromo y es bastante grande están bastante bien de tamaño lo que son estas pegatinas estos stickers aquí vemos a sam bajando de la torre de bomberos aquí viendo una tortuga salvándola y la conductora del camión que veíamos antes y aquí es otro cromo que simula un incendio y está como un poco más oscuro y vemos que con la parte trasera son normales es verdad que es una colección que los sobres vienen en varios idiomas ha debido comercializar en cuatro idiomas por lo menos que se va a comercializar yo creo que en bastantes países aquí tenemos otro cromo especial metalizado con el camión de bomberos y un primer plano de los personajes los bomberos los compañeros y están esta es un cromo con forma de lo que es un botiquín aquí y sam parece no sé creo que si es él o es de joven igual dura más joven y aquí vemos un extintor de co2 yo creo que será en el apartado de prevención que había uno que ponía prevención comentaros también que esta colección no sé si la completaré ya lo iremos viendo también me podéis dejar los comentarios si queréis que la complete y tenemos aquí otro cromo especial como vemos sale uno por sobre de preparada para la acción es una la compañera la conductora aquí rescatando una ballena con el helicóptero estos son los cromos que veíamos que eran circulares como con forma circular aquí tenemos un cromo puzle que no hay muchos en esta colección por lo que he podido ver así de pisa y un cromo con forma de sam le tenemos sonriendo como siempre y vamos con el último sobre a ver que nos trae y tenemos otro cromo especial metalizado que lo veamos se trata de un vehículo todo terreno yo creo que es con ruedas parece para todo tipo de terreno aquí tenemos un otro cromo puzle este parece que es están sujetando lo que es la manguera contra incendio este se nos ha repetido que es el extintor de c2 aquí les tenemos haciendo una especie de acampada y aquí en un rescate de la lancha comentaros que el tamaño me gusta bastante y lo que es el cromo tiene bastante calidad es bastante gordito bastante ancho y nada chicos espero que os haya gustado esta nueva colección no sé si os animaréis a hacerla si queréis que subamos algún vídeo más en el canal que la completemos bueno me lo dejéis en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos un saludo